Gracias Primera División de AFA Torneo Apertura y Clausura Copa Libertadores Y Supercopa Sudamericana Con Talleres de Córdoba ganó Primera B Nacional 1998 Y Copa Conmebol En 1999 Con Racing Club Una Supercopa Sudamericana 1988 Con la Selección Argentina Dos Copas América 1991-93 Representó a la Argentina En el Mundial Estados Unidos 94 En 1968 Nace Néstor Fabri Es un exbolista argentino Que jugaba en la posición de defensor Debutó en Osboy En 1983 Luego Racing Club América de Cali Colombia Lanús Buca Junior En Francia Club Nantes Y Wing Cup Perdón Wing Gam Estudiante de la Plata Y terminó su carrera En Osboy Ganó un título Con América de Cali En 1992 Con Nantes De Francia Logró 5 Del 99 Al 2001 Con la Academia Racing Club Una Supercopa Sudamericana Una Supercopa Sudamericana En 1958 Nace Giovanni Galli Es un exfoblista italiano Se desempeñaba En la posición de guardameta Comenzó su carrera En el Club Fiorentina De Italia Luego Milan Napoli Torino Parma Y Luchese Libertad Con el Milan Ganó Seis títulos Entre ellas Serie A Supercopa de Italia Liga de Campeones Supercopa de Europa Y Copa Intercontinental Con Napoli Una Supercopa de Italia Con Parma Una Copa de la UEFA Y con la selección italiana La Copa Mundial Jugado en España 1982 También jugó El Mundial México 86 En 1937 Nace Ramón Aveledo Fue un forista argentino Que jugaba De volante ofensivo Trayectoria Independiente Boca Junior Y Nacional de Uruguay Con los Rojos De Ballenera Ganó El Campeonato De Primera División De AFA 1960 Con Boca Junior Uno De AFA 1964 Con la selección argentina Participó En el Mundial Chile 62 En 1990 Napoli de Italia Se consagra campeón De la Liga Venciendo Uno a cero Alasio El único tanto Marco Baroni Formación del campeón Giuliano Giuliani Ciro Ferrara Giancarlo Corradini Marcos Baroni Máximo Cripa Giovanni Franchini Fernando de Napoli Los brasileños Alemão Y Antonio Careca Diego Armando Maradona Y Andrea Carnevale El director técnico Alberto Bigón Realizó dos cambios Máximo Mauro Y Luca Fusi Y por último En el año 2012 Fallece El chaqueño Rodolfo Zimmerman Fue un futbolista argentino Fue un futbolista argentino Que jugaba de defensa Proyectoria Colón de Santa Fe Independiente Huracán Blomin De Bolivia Y Ferro Y Ferro de General Pico Con los rojos De Avellaneda Ganó El torneo Metropolitano De AFA 1983 La Copa Libertadores Y la Copa Intercontinental En 1984 Esto ha sido Deporte En el recuerdo Será Hasta el próximo partido Abrazo De Gol